Bien, lo que se ha habilitado son que los albergues transitorios del departamento puedan tener una habilitación precaria mientras dure el aislamiento o el distanciamiento social nacional, que puedan tener su rubro ahora como hoteles. Hoy se van a tener que adaptar a todos los protocolos provinciales y nacionales y municipales que tenemos hoy vigentes, que es para el funcionamiento de hotel, bajo la normativa de hotel, con la pernotación de una noche, sin lugares de esparcimientos en común y cumpliendo todos estos protocolos que exige el decreto provincial. La prestación de salud, eso queda sujeto a que hoy en día los propietarios se inscriban en el Ministerio de Salud, como lo dice el protocolo, para poder ponerse como hoteles sanitarios. Esto se llegó a un trabajo en conjunto con el gremio, digamos, de los hoteles de alojamiento y los propietarios acá del departamento, más el Consejo de Liberantes, bueno, y la parte de Intendencia, que trabajaron todos en conjunto en buscar una solución para que pudieran volver a abrir el rubro y que no se vieran tan afectados en la parte económica como han venido ya, sosteniendo casi 200 días de cierre.